La idea del proyecto es estudiar y generar un modelo matemático para estudiar el desarrollo de la mastitis en la vaca lechera. En una primera etapa sería tener una representación matemática del problema para después en una segunda etapa poder ensayar en los modelos posibles ideas para mejorar la situación, para aumentar la producción, para disminuir la incidencia de mastitis y tener formas de pensar cómo atacar el problema, cómo resolver el problema, ensayadas en los modelos matemáticos, esa es la idea. Estamos bastante cerca de tener una representación bastante decente del tipo de patógenos más comunes, que son los de transmisión, bueno, no es directa, pero podríamos asimilar una transmisión directa entre las vacas que están en ordeñe. Nos falta incorporar los que se transmiten a través del ambiente, eso va a tomar más trabajo, se sabe menos, quizá un poco más difícil técnicamente, y aún está todo por verse en términos de empezar a ensayar estrategias. Las estrategias sí están un poco pensadas porque el modelo hay que desarrollarlo en función de las preguntas que uno le va a hacer. ¿Qué es la estrategia?